La Guardia Civil ha detenido a los integrantes de un grupo organizado integrado por ocho individuos que estaban especializados en el robo de viviendas a las que accedían mediante el escalo. Con esta operación se ha logrado esclarecer hasta el momento más de 150 robos en viviendas de localidades madrileñas. En los cinco registros practicados se ha recuperado infinidad de efectos que están siendo reconocidos por sus legítimos propietarios, encontrando también placas policiales utilizadas para acceder a las viviendas y dos armas simuladas. Los primeros hechos perpetrados fueron en viviendas deshabitadas que habían sido previamente seleccionadas a las que accedían mediante el escalo, sustrayendo principalmente joyas, pequeños electrodomésticos, bicicletas y herramientas. Los últimos robos que cometió este grupo criminal fueron en viviendas con los propietarios en su interior, intimidando a sus moradores para lograr sus objetivos, hechos que han permitido la plena identificación de todos los integrantes. Usaban normalmente las bicicletas que robaban para emprender la huida. Se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal y delitos de robo con fuerza y robo con violencia en domicilios habitados.